Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la non-ingentésima cuanra que hicimos séptima jornada de las mil y una noches, ella, Chereza de Dico, y por lo que respecta a su hermosura es comparable a la estrella cánope cuando brilla sobre el mar. Luego le hizo almorzar una cadabeza de carnero para demostrarle bien que en casa de su esposa se comía carnero y no hijo de Adán, y el gul se marchó después de almorzar contento y satisfecho, y no dejó de volver bajo su apariencia de joven con un carnero paradalal y con una cabeza de hijo de Adán recién cortada para sí mismo, y Dalal le dijo, ha venido mi tía a visitarme y me encargó que te saludara. Él dijo, lo ores alá, son muy amables tus parientes que no me olvidan, ¿quieres mucho a tu otra tía, la hermana de tu padre? Ella dijo, sí, él dijo, está bien, yo te la mandaré mañana y después ya no volverás a ver a ninguno de tus parientes porque tengo miedo a su lengua. Y al día siguiente se presentó a Dalal bajo la forma de la tía, hermana de su padre, y tras de las alemas y los besos de una y otra parte la tía lloró abundantemente y sollozó y dijo, qué desgracia y qué desolación ha caído sobre nuestra cabeza y sobre la tuya, oh hija de mi hermano. Nos hemos enterado desde que el individuo con quien te casaste es un gul. Dime la verdad y camina por los méritos de nuestro Mahoma, con él la plegaria y la paz. Entonces Dalal no pudo guardar por más tiempo el secreto que la ahogaba y dijo en voz baja temblando, calla tía, calla, no vaya a ser que nos dé que él más anchas que largas. Figúrate que me trae cabezas de adamitas y como las rehúso se las come él solo. Ah, tengo mucho miedo de que me coma el día menos pensado. En cuanto Dalal hubo pronunciado estas palabras, la tía tomó su verdadera forma convirtiéndose en un gul de aspecto espantoso que se puso a rechenar los dientes. Y Dalal viendo aquello la poseyó el terror amarillo y el temblor y le dijo él sin enfadarse. Tan pronto descubres mi secreto Dalal. Y ella se arrojó a sus pies y le dijo me pongo bajo tu protección, perdóname por esta vez. Él le dijo me has perdonado tú delante de tu tía y me dejaste con honor. No, no puedo perdonarte. ¿Por dónde empezaré a comerte? Ella le contestó ya que es absolutamente preciso que me comas será porque ese es mi destino. Pero hoy estoy sucia y será malo para tu boca el sabor de mi carne. Más vale pues que por de pronto me conduzcas al jamán para que me lave en honor tuyo. Y cuando salga del baño estaré blanca y dulce y el sabor de mi carne será delicioso para tu boca. Y entonces podrás comerme empezando por donde quieras. Y el gul contestó. ¿Es verdad o Dalal? Y en aquella hora y en aquel instante le presentó una tina grande para baño y ropas de jamán. Luego fue a buscar a un gul amigo suyo a quien convirtió en pollino blanco transformándose el mismo en arriero. Y puso a Dalal en el pollino y salió con ella en dirección al jamán del primer pueblo llevando a la cabeza la tina de baño. Y al llegar a jamán dijo a la celadora aquí tienes para ti de regalo tres dinares de oro a fin de que hagas tomar un buen baño a esta señora que es hija de rey y me la devolverás como te la he confiado. Y entregó a Dalal a la portería y se quedó afuera ante la puerta del jamán. Y Dalal entró en la primera sala del jamán que era la sala de espera y se sentó en el banco de mármol muy sola y muy triste junto a su tina de oro y su envoltorio de vestiduras preciosas mientras entraban en el baño las jóvenes y se bañaban y se hacían dar masajes y salían alegres jugueteando entre ellas. Y Dalal lejos de estar contenta como las demás lloraba en silencio en un rincón. Y las jóvenes fueron por fin hacia ella y díjole cada cual ¿qué te ocurre hermana mía y por qué lloras? Levántate ya, desnúdate y toma un baño con nosotras. Pero ella les contestó después de darle las gracias, ¿acaso el baño puede lavar las preocupaciones? ¿Acaso puede curar las penas sin remedio? Y añadió, siempre es tiempo de bajar al baño. Entre tanto una vieja vendedora de Alcramuces y de Alfonsígos Sostados entró en el jamán llevando a la cabeza el cuenco de Alcramuces y Alfonsígos Sostados y las jóvenes les compraron de aquello que en una piastra, aquí en media piastra, aquí en dos piastras y al fin por discreso un poco comiendo Alfonsígos y Alcramuces, la encristecida Dalal también llamó a la vieja vendedora y le dijo, ven oh tía mía y dame solamente una piastra de Alcramuces. Y la vendedora se acercó y se sentó y llenó de Alcramuces la medida del cuerno de una piastra y Dalal en vez de darle una piastra le puso en las manos su collar de perlas diciéndole, tía mía, toma esto para tus hijos. Y como la verdadera se deshicieran cumplimientos y la vendedora se deshicieran cumplimientos y besamanos, Dalal le dijo, querrías darme tu cuenco de Alcramuces y los vestidos rotos que llevas y tomar de mí en cambio esta tina de oro para baño, mis alacas, mis traques y este envoltorio de ropas preciosas. Y la vieja vendedora sin poder creer en tanta generosidad contestó, ¿por qué hija mía te burlas de mí que soy pobre? Y Dalal le dijo, mis palabras contigo son sinceras vieja madre mía. Entonces la vieja se quitó sus vestidos y se los dio y Dalal se vistió con ellos enseguida, se puso el cuenco de Alcramuces a la cabeza, se envolvió con el velo azul, echó jirones, se ennegreció las manos con el barro del piso del camán y salió por la puerta en que estaba sentado su esposo, el gul, gritando con voz temblona, alcramuces asados que distraen, alfonsigos tostados que divierten, como hacen las vendedoras de profesión. Cuando estuvo ella el ecos, el gul, que no la había reconocido, percibió el olor de la coven con sofato de gul y se dijo, ¿cómo es posible que el olor de Dalal resida en esa vieja vendedora del Cramuces? Por Alá, voy a ver a qué obedece, y gritó, eh, vendedora del Cramuces, eh, la de alfonsigos. Pero como la vendedora no volvía a la cabeza, se dijo él, más vale que vaya a enterarme en el camán. Y fue a preguntar a la celadora, ¿por qué tarda en salir la señora que te he confiado? La celadora contestó, enseguida saldrá con las demás señoras que no se van hasta la noche porque están ocupadas en depilarse, en teñirse los dedos con la leña, en perfumarse y en trenzarse los cabellos. Y el gul se tranquilizó y de nuevo fue a sentarse a la puerta y esperó que salieran del camán todas las señoras. Y la celadora de la puerta salió la última y cerró el camán y el gul le dijo, eh, ¿qué haces? ¿Vas a dejar encerrada a la señora que te he confiado? La mujer dijo, pero ya no hay nadie en el camán, no sea la vieja vendedora del Cramuces a quien dejamos dormir todas las noches en el camán porque no tiene una yacija. Y el gul cogió la celadora por el cuello y la zarandeó y estuvo a punto de estrangularle y le gritó, oh, alcahueta, tú responderás de la señora y a ti te la exigiré. Ella contestó, yo soy celadora de ropas y babuchas, pero no celadora de mujeres. Y como la apretara el más fuerte el cuello, se puso a gritar, oh, musulmanes, oh, corredme. Y el ogro empezó a pegarle mientras de todas partes sacudían los hombres del barrio y gritaba, aunque esté en el séptimo planeta, me la tienes que devolver, oh, instrumento de zorras viejas. Y esto es lo referente a la vieja celadora del camán y a la vieja vendedora del Cramuces. Pero es aquí ahora lo que atañe a Dalal. Una vez que salió del camán y consiguió burlar la vigilancia del gul, siguió andando para volver a su país y cuando estuvo a bastante distancia de la ciudad encontró un arroyuelo en donde se lavó las manos, cara y pies y se dirigió a una morada que se erguía cerca de allí y que era el palacio de un rey. Y se sentó junto al muro del palacio y una esclava negra que había bajado para hacer un recado la vio y subió a decir a su señora, oh, mi señora, si no fuera por el miedo y el terror que te tengo, te diría sin temor a mentir que abajo hay una mujer más bella que tú. La señora contestó, está bien, ve a decirle que suba. Y la negra bajó y dijo a la joven, ven a hablar con mi señora que te llama. Pero Dalal contestó, ¿acaso mi madre es una esclava negra o mi padre un negro para que suba yo con las esclavas? Y la negra fue a contar a su señora lo que había dicho Dalal. Entonces la señora envió a una esclava blanca diciendo, ve tú a llamar a esa mujer que está abajo. Y la esclava blanca bajó y dijo a Dalal, ven arriba, oh señora, a hablar con mi ama. Pero Dalal le contestó, no soy una esclava blanca ni soy hija de esclavos para subir con una esclava blanca. Y la esclava se fue a contar a su señora lo que Dalal le había dicho. Entonces la dama llamó a su hijo, el hijo del rey, le dijo, baja entonces tú y tráete a la dama que está abajo. Y el joven príncipe que por su hermosura era semejante a la estrella canope cuando brilla sobre el mar, bajó en busca de la joven y le dijo, oh señora, ten la bondad de subir a la len de mi madre, la reina. Y aquella vez contestó Dalal, contigo subiré porque eres hijo de un rey y sultán como yo soy hija de un rey y sultán. Y subió las escaleras delante de él. Y aquí que no viene el joven príncipe vio a Dalal subir las escaleras tan hermosa. El amor por ella le invadió el corazón. En ese momento Xerezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la nonincantésima cuanra décimo octava jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.